amanece este 19 de abril con un clamor de campanas que celebra el triunfo de un país heroico lección contundente que le dio este pueblo cubano el enemigo histórico en las arenas de girón en esta fecha pero de 1961 los pilonenses jóvenes miembros de la asociación de combatientes de la revolución cubana reafirman su convicción revolucionaria es un orgullo un motivo para luchar para vencer recordando a los héroes y mártires de la patria a los héroes de pilón que aportaron las arenas de playa girón un granito de arena para defender la patria sentimos orgullosos un pilonero motivados al legado de nuestro comandante en jefe al llamado díaz canel de seguir adelante de seguir su ejemplo de mantener viva la victoria del socialismo y decir un sí con esta revolución un acto de reafirmación donde se puso de manifiesto que cuba y sus cubanos siguen como un bastión inexpugnable pues la victoria de girón reforzó el temple de la naciente revolución bilma vilena hernández en directo